La Constitución es los derechos de la persona, por ejemplo, ir a un hospital o poder ir a la escuela o tener una casa. La igualdad es que uno y otro no merecemos lo mismo. Es el libro donde están escritas las leyes, los derechos y las obligaciones. Las obligaciones son las cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, cuando tu madre te dice haz la cama, tú lo tienes que hacer, ves a la escuela, tú tienes que ir. Las leyes son las reglas que llenan el mundo, por ejemplo, no robar a las personas, no matarlas, no matarlas. Como por ejemplo en el fútbol, una niña se quiere ir a apuntarse, pues no pasa nada porque todos somos iguales. La Constitución sirve para hacer las leyes. Y también sirve para que todos tengamos el mismo derecho y para ir al colegio. No faltar a la escuela, no robar, no meterte con la gente. Es bueno para ir al colegio, para hacer carreras, para que nadie te miente. La Constitución sirve para hacer carreras. La Constitución sirve para hacer carreras. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video